Me dio como si me hubiese metido una mitad completa. Blanalyzer got the fire. Anuel. Me ven con todo lo que tengo y también quieren ver si así. Yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil. Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Nunca flow más Lumba, siempre Real G. Y hasta Triple H la hacemos la pediri. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo, pero en el traje yo soy el king. Y yo no vendo carry, ya tengo un delay. Soldado los conceptos como los Pirel. Y con la lenta y se parte mi le. Michael Jackson los zombies, thriller. Yeah, AP, bros. My neck, froze. Par de hoes. Pussy, close. Versa, Dolce. Ferra, Porsche. Monja, crunch. Yeah. Fue difícil, pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron las puertas, pero las tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Siempre real, manigano un café. Bato una cachá. Hey, hey. La tengo enganchá. Hey, hey. No mire pa' acá. Hey, hey. Quiero más botellas y más, biche. Los trabajos ya pasaron el priche. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. La probatoria a mí me estresa. Me es positivo a mi y honesta. Yo tengo un problema de riqueza. Y no me llevo con nadie flow vegeta. Ta' pa' tu gando money every day, every day. Churres, que no vayan como clay, como clay. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Trap, bra, 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 Brian Ma. Brian Ma y él. Ahora dímelo a Nuel, este es el Jimmy más igual a la gran puta de la historia del trap. Mi yoga. Cromo la X. Trap, bra, 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 Gracias.